Así amo, amor, las calles de mi ciudad lleno a friar, con temblor que ayer sale si lleno a sin igual, pero a la hermosa y a mi, hoy quisiera yo cantarle así. Amigo en tus calles y en la infancia. ¡Aplausos! Amigo en tus calles y en las naces. Hoy es mi monte, y así siempre amas que salgan los calles, y no tan vente solta y viento, nacen nuestros hijos y nuestros sueños, sí. En la fina por el mar, caribeño en su cantar, en tu historia y un sitio, o mi ponce, señoria. En la fina por las arenas del mar, antillano caribeño, que te anuncia en su cantar, en centenarias tu historia, y así has ganado un señal. Por eso te plato, ponce, bella ciudad señorial. En la fina por las arenas del mar, caribeño en su cantar, en centenarias tu historia, y así has ganado un señal. En la fina por las arenas del mar, caribeño en su cantar, en centenarias tu historia, y así has ganado un señal. En la fina por las arenas del mar, caribeño en su cantar, en centenarias tu historia, y así has ganado un señal. En la fina por las arenas del mar, caribeño en su cantar, en centenarias tu historia, y así has ganado un señal.